Nosotros, si tenemos principios, si tenemos valores, si tenemos dignidad. Cuando vuelvan a su condición de minoría, van a implorar lo que hoy están sepultando. Vamos a defender al IDE. ¡El IDE nos te toca! Ya se demostró con Calderón que la militarización no sirve. Se demostró con Peña Nieto y se está demostrando con López Obrador. Con el pretexto de los abrazos, sembraron balazos, violencia e inseguridad en México. Nuestro voto es en contra de seguir prolongando una estrategia fallida de seguridad. Su estrategia fracasó y todos estamos pagando un costo muy alto por su negativa. La paz necesita refuerzos, no aliados contra ella. Y sigamos insistiendo en una nueva estrategia para construir la paz. México sí tiene otra opción. Si votamos en contra de la reforma eléctrica tóxica. La patria no es la CPE. La patria no es Pemex. Hoy la patria es el planeta Tierra. Movimiento Ciudadano es independiente, singular, con tono y con voz propias. México tiene una mejor opción. Y esa opción es nuestra opción. Es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano